Enfrenta aquí a Ezeiza, el toque para Russo, Russo, shot, va para Russo, superó Quintero, bien por Russo, pisa al área, ahí está Vergesio, tapó Bolonia, tapó Bolonia, qué gran movimiento de Vergesio para acomodarse y el remate era quemarropa y Bolonia, estupendo, sensacional. Una hora tuvo que esperar, una hora y un poco más de una hora, tuvo que esperar Vergesio para tener su oportunidad personal con el arco de frente. Y le ganó Bolonia, después la vamos a ver. Cantero para darle, lo tuvo Platense, centro que se abre, cabelló, por allí Contreras y shot después. En el segundo cabezazo encontró otra vez al reto Bolonia. Gran momento, gran pasaje del arquero de Banfield. No había sido exigido durante casi ningún momento del partido. Esta es la última, primer cabezazo de Contreras que... ... ... ...